Shabbat Shalom, la parashah de esta semana es Parashat Miquets. En la semana pasada dejamos al pobre Yosef metido en el pozo, sufriendo como prisionero en Egipto y rezando a Hashem para que lo que rescate. Y justo en esta parashah viene el tremendo éxito que va a acompañar a Yosef hasta el final de su vida. Yosef como recuerdan todos, pudo solucionar los sueños de dos servientes de Paró que estaban con él en la cárcel y en la parashah nuestra Paró sueña dos sueños raros, no encuentra ninguna explicación, consulta con los sabios de su palacio pero ninguno de ellos fue capaz de resolver los sueños hasta que uno de los ministros le hace recordar que hace años atrás, estando él en la cárcel, hubo un joven, un muchacho hebreo que fue capaz de solucionar el sueño y ahí es donde sacan a Yosef del pozo, lo limpian, le cambian la ropa para poder llegar y presentarse delante del rey en la manera adecuada y viene Paró y en la introducción le dice a Yosef te llamé porque he soñado un sueño pero no hay quien lo interprete y he oído decir de ti que tú comprendes un sueño para interpretar. Esto es una prueba para Yosef, él puede en un minuto salir del nivel más bajo como prisionero y lograr todo el éxito del mundo, el rey lo está llamando para consultar con él y sin embargo cuáles son las palabras de Yosef y ese fue su éxito, esa fue la manera por qué Yosef fue una persona tan importante Yosef aún en el pozo de prisioneros no se olvidó quién es, de dónde viene y quién lo está guardando aún cuando está en el pozo de prisioneros sin duda es Hashem Y el nombre de Dios aparece casi en cada palabra de Yosef entendiendo Yosef respondió al faraón diciendo no procede de mí, Dios será quien responda al bienestar de faraón Este es Yosef, este es Yosef al sadique que aún en el momento de éxito no dice yo soy ingenio, yo tengo el conocimiento, lo poco que tengo, lo tengo gracias a Hashem no por hacer yo un esfuerzo y luego le da la solución, la interpretación que corresponde a los dos sueños Yosef incluso le da el plan para los próximos años de cómo hacer las cosas Y es más, le dice Yosef nuevamente a faraón Yosef dijo al faraón, el sueño del faraón es uno solo Lo que Dios va a hacer lo anunció al faraón De esta manera Yosef nos enseña cómo uno debe actuar en la vida Uno tiene talento en deporte y el otro tiene talento en música Y el otro tiene talento en conversar, no importa Cualquiera de estos tres tiene el talento por el simple hecho que Hashem le dio ese talento Y solo si uno es bastante humilde para reconocer que todo viene de Hashem Puede aplicar su talento al 100% Este es el éxito que tuvo Yosef Y esta es una de las enseñanzas que podemos también sacar nosotros de esta parashah Parashat Miquets Shabbat Shalom